El nuevo impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas Queremos presentar y explicar de una forma sencilla el nuevo impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas que acabamos de presentar la semana pasada. Como sabéis, un impuesto semejante existía previamente el impuesto sobre el patrimonio pero este impuesto ha quedado muy obsoleto Entró en vigor en el año 1979 y ha tenido muy pocas modificaciones en los años siguientes por lo que el impuesto en estos momentos no es práctico y no es efectivo Además, el escudo fiscal era una técnica por la que nadie debía pagar los impuestos de renta y patrimonio más del 60% de lo que ganaba por rentas anuales Por eso, la mayoría de las grandes fortunas planificaban ganar muy poco para pagar menos en el impuesto sobre patrimonio Llegándose a ver casos extremos tales como riquezas de millones de euros que no llegaban a rentas anuales de 12.000 euros y quedaban exentos de presentar la obligación La nueva propuesta consiste en grabar toda la riqueza a partir de un cierto importe El importe mínimo es de un millón de euros hasta el cual el patrimonio está exento y las primeras estimaciones muestran que a pesar de reducir los tipos impositivos el máximo se reduce del 2,5 al 1% pero al haber desviado, al haber eliminado las vías de ilusión fiscal que planteaba el impuesto anterior se espera un incremento de la recaudación en torno al 20% Para la elaboración del nuevo impuesto se han seguido los ejemplos de países nórdicos fundamentalmente Noruega, Islandia y en algún caso el país vecino de Francia Habiendo examinado y mejorado dichas referencias creemos que hemos diseñado posiblemente el impuesto sobre la riqueza más moderno y justo de Europa hasta el momento El objetivo era diseñar un impuesto que mejorase la equidad del sistema fiscal sin crear agravios comparativos y se ha conseguido Además, la prórroga de un impuesto obsoleto no servía para nada y dejaba abiertas vías de ilusión fiscal con lo que la recaudación sufría bastante Lo que hemos hecho ha sido consolidar un impuesto que contribuye decisivamente a la justicia y progresividad de todo el sistema tributario Después de esta breve definición vamos a ver un ejemplo de cómo afecta el nuevo impuesto y para ello vamos a utilizar el ejemplo de dos contribuyentes con diferentes niveles de renta y patrimonio Vamos a considerar que un primer contribuyente tiene una renta anual de 50.000 euros y tiene un patrimonio constituido por una vivienda valorada en 200.000 euros y otro tipo de patrimonio como pueden ser acciones, participaciones, fondos, lo que sea por un millón de euros Al hacer la declaración del impuesto sobre la renta a las personas físicas la base imponible serían los 50.000 euros de renta anual que obtiene ese contribuyente El tipo marginal que se le aplicaría es del 40% con lo cual le saldría una cuota íntegra de 14.845,60 euros En lo que respecta al impuesto del patrimonio el que está en vigor hasta hoy pero que va a ser sustituido por el nuevo impuesto la base imponible del impuesto sobre el patrimonio estaría constituida por todo su patrimonio un millón de euros más 200.000 de vivienda un millón 200.000 pero a su vez podría aplicar una exención de los 200.000 euros de la vivienda más una exención general de 700.000 por lo que la exención total aplicable sería de 900.000 euros De todo ello le saldría una cuota de 700 euros que en este caso no aplicaría ningún tipo de escudo fiscal por lo cual el pago por el impuesto sobre el patrimonio sería de 700 euros Si en lugar de aplicar el impuesto sobre el patrimonio obsoleto aplicásemos el nuevo impuesto sobre la riqueza y grandes fortunas tendríamos la misma base imponible el millón 200.000 la exención seguiría siendo la misma 900.000 pero con la aplicación de los nuevos tipos la cuota se vería incrementada hasta 750 euros Como no se aplica ningún tipo de escudo fiscal el pago por el impuesto, el pago real sería de 750 euros Como vemos, la diferencia entre la aplicación del nuevo impuesto 750 o el impuesto anterior 700 deriva en una diferencia para este contribuyente de 50 euros lo que en porcentajes supone un incremento del 7,14% Vayamos a un segundo contribuyente que tiene bastante más riqueza y obtiene bastante más rentas anuales Vamos a considerar que el segundo contribuyente obtiene unas rentas anuales de 125.000 euros tiene una nueva vivienda valorada en 500.000 euros y aparte tiene otro tipo de patrimonios por un importe de hasta 6 millones de euros Al aplicar el impuesto sobre la renta a las personas físicas la base imponible sería la renta de los 125.000 euros que obtiene ese contribuyente a lo largo del año el tipo marginal aplicable en este caso es superior sería el 47% con lo cual le saldría una cuota a pagar de 48.247 euros Si aplicamos el impuesto sobre el patrimonio viejo el obsoleto y el que pensamos sustituir tendríamos que la base imponible de este contribuyente estaría constituida por 6.500.000 la exención del impuesto alcanzaría hasta 1.300.000 por la vivienda y 700.000 de exención general por lo cual la cuota a pagar sería de 70.100 euros pero en este caso tendría derecho a aplicar el escudo fiscal por el cual no debe pagar por renta y patrimonio más del 60% de las rentas obtenidas por eso obtiene una rebaja en aplicación del escudo fiscal de 43.347 euros por lo que el pago real en concepto de impuesto sobre patrimonio sería de 26.753 euros Si en lugar de aplicar el viejo impuesto aplicásemos el nuevo impuesto que proponemos la base imponible seguiría siendo la misma 6.500.000 la exención seguiría siendo la misma 1.000.000 pero la cuota por aplicársele un tipo impositivo menor se rebajaría hasta 42.500 euros pero en este caso no se puede aplicar ningún tipo de escudo fiscal por lo cual no hay ninguna minoración y el pago real en concepto del impuesto sobre la riqueza y grandes fortunas sería de 42.500 euros Si comparamos lo que tiene que pagar por el patrimonio por el nuevo impuesto y le restamos lo que debería pagar por el impuesto anterior la diferencia en este caso sería de 15.747 euros más que debe pagar este contribuyente bastante adinerado Eso supone un incremento en porcentaje del 58,86% Estos dos ejemplos ilustran creemos que con bastante sencillez que el nuevo impuesto no supone incrementos desmesurados para las rentas y riquezas elevadas, superiores a un millón pero no muy elevadas En cambio, en aquellos patrimonios muy cuantiosos en los que ya se superan los 3, 4, 5, 6 millones los porcentajes de incremento de la fiscalidad son de hasta el 58,86% Al fin y al mostre lo que queremos es que paguen que este impuesto sobre la riqueza y grandes fortunas lo paguen las riquezas pero más los más ricos y esto es lo que se consigue con el nuevo impuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!